¿Qué es la fiebre porcina? En la frontera y no sabemos qué cantidad de militares le han asignado a la lucha contra la fiebre porcina. Nosotros estábamos hablando con Wilson y nos estaba manifestando su preocupación de que él entendía que debe haber algunos chequeos con veterinarios. Él no le está buscando empleo a los veterinarios. Él lo que está buscando es que haya chequeo profesional en los puntos que todo el mundo sabe, por ejemplo, en la cumbre. ¿Verdad? Que haya presencia de un médico constante porque también hay los... ¿Cómo se llama? Cuando mandan un animal a un sitio o a otro. La guía de movilización. Una guía de movilización. ¿Qué tú sugieres? Sí, mira, lo más importante de este fenómeno, de este evento de la fiebre porcina africana es, están trabajando como debe ser. Y qué bueno que llegaron los asesores internacionales que si traen recursos y traen sugerencias que ellos tienen experiencia de otros países, eso es válido y es interesante. Pero lo más importante es que ha podido, si se quiere decir, se ha estabilizado entre esas 14 provincias que a esta altura de juego todo el mundo pensaba que iba a estar distribuido en gran parte del país. Pero lo que siempre hemos sugerido y nuestra preocupación que es menos porque se han puesto o como decimos han tomado la sartén por el mango porque el Ministro de Agricultura en una reunión con los técnicos, esto es lo que tenemos que hacer, con sugerencias de grupos del sector privado y todo el mundo, porque es un evento que ataña a todo el mundo, productores, consumidores. Entonces, la sugerencia de nosotros es que en los puestos principales de control debe haber veterinarios, llámense las diferentes autopistas. Por ejemplo, lo tenemos en Santiago, Moca, La Vega, entonces en las comunicaciones de esas provincias. Para comenzar los peajes. Exactamente. Los peajes están ahí, ¿dónde están los peajes? Entonces, ha faltado una parte publicitaria de los peajes de los puertos a aeropuerto en las fronteras, publicidad de concientización, que la gente entienda que es lo que tú no puedes andar con él, que es lo que tú no puedes cruzar. Por ejemplo, el miércoles que veníamos del Cibao, un camión, yo sé que el camión, y él se paró en el control, pero en el control es que hubieran dos militares. ¿Está prohibido transportar cerdo? Bueno, depende, no es que está prohibido, sino si es para el centro de faenamiento, para los mataderos, con una guía de movilización del veterinario de la zona, y que vayan directo al matadero, y que solamente se pare en los puestos de control de chequeo, no debe de que yo me pare a comerme un desayuno. No, tienen que salir de ahí directo para el centro de faenamiento, que eso cuenta bastante, y así tú evitas la contaminación. Ahora, Wilson, a mí me llama la atención, yo escuché la campaña, un poquito del detalle, de lo organizado que está el tema de la matanza de los cerdos, cuando sacrifican los cerdos ahora con el tema de la fiebre porcina, y me llama la atención, por ejemplo, un anuncio, la cantidad de gente que por más que le explican no quieren entender. Por ejemplo, tú sabes que cerdo muerto no lo paga el gobierno, pero sí el cerdo sacrificado. Si ellos llegan a un sitio, y ellos entienden que hay que sacrificar los cerdos, porque lo llamó un criador, ¿verdad? De cerdo, y le dicen, creo que tengo la fiebre porcina aquí adentro, y quien decide sacrificarlo todos es el ministerio. Mira, lo sacrifican todos, lo frizan todos, te lo ignoran, una forma de decirlo, te lo pagan cuando se venda, pero te van a pagar tus cerdos. Pero si tú te quedaste callado, y el cerdo se murió antes de llegar, la gente del ministerio, cerdo muerto no se paga, es los cerdos que se sacrifican, o sea, que eso de que a todo el que se le muera un cerdo por el tema de la fiebre se le va a pagar. No, es cuando tú tienes que llamar a tiempo y decir, yo tengo un foco, y entonces ahí, o ellos ir, y ahí entonces ellos deciden, si hay un foco, vamos a sacrificar los cerdos, entonces ahí te pagan tus cerdos, o te dan el papel para pagártelo al precio de cuando, la libra de cuando se venda. Explícanos eso. Sí, mira, adelante doctor. Wilson, mira, el problema es que la fiebre porcina era un problema, se trató mucho, por lo que yo veía con las autoridades, de convencer al país de que eso se podía sonificar, es decir, donde estén enfermos, pero con este problema en que va a haber descuido, pero no descuido por falta de atención autoritaria, sino porque la derivación de las cosas van en otro sitio. Por ejemplo, dicen y repiten a cada rato que se convirtió de tormenta en una depresión tropical. Ese no es el problema, desde que vinimos esta mañana a las 5, lo estamos insistiendo, es el agua, y el agua no está ligada, en este caso, sino a la cantidad de agua que nosotros pensamos que está cayendo. Hoy, hoy, acaban de recibir una llamada de un barrio de Gascua, lleno de agua, lleno de agua ya a esta hora. Y yo te pregunto, ¿el agua a la agricultura le hace bien? Ahora, ¿el exceso de agua qué le hace? Mal, mal el exceso de agua, porque muchos cultivos no resisten eso, incluyendo los pastos y forrajes, cuando están en, dura 7, 8, 10 días bajo agua, efecto, porque la recuperación de ese pasto, entonces, si tú nada más tienes pasto y forraje, tú tienes problemas, vas a tener que comprar alimento otra vez. Entonces, es una situación difícil cuando hay exceso de agua. Pero volviendo a la parte de, nosotros queríamos señalar que hicimos muchas sugerencias y críticas constructivas dos semanas atrás, pero fueron válidas porque no fue que se llevaron de las opiniones, sino que hicieron lo que tenían que hacer, y lo que sugerimos de que faenaron los cerdos para guardarlos, es lo que con un análisis previo de fiebre porcina africana, que los equipos, me parece que entre hoy y mañana van a quedar instalados para hacer pruebas, y tú decir, esa granja está libre, no sé si va a haber necesidad de poder refrigerar la carne. ¿Por qué? Porque, le voy a contar algo, nosotros tenemos los precios ahí, en los supermercados y en los mercados de la capital, en todos los mercados de la capital, llámese los minas, veía Consuelo, con la propia, la carne de cerdo, chuleta, y así igual al mismo precio, pero los supermercados también. Pero los centros de faenamiento, fue que bajó un poco pagándole el kilo a los productores, que va de 95 a 115 pesos el kilo en pie. Bajó como algunos de pesos porque estaba a 125 el kilo y 129. Entonces, el asunto de alarma, que tenía que manejarse sin alarma, es válido porque nadie, nadie, hasta este momento, ni en el 78, nadie le dio tiempo de ingerir cerdo que estuviesen contaminado con eso. Y no es que porque lo consume, es que la bioseguridad debe mantenerse, haya fiebre o no haya fiebre porcina, debe haber un sistema de bioseguridad, no solamente para los porcinos, para las diferentes especies de la parte pecuaria. Eso tiene que ser fijo, y lo puesto de control que haya un veterinario, haya o no fiebre porcina, debe haber veterinario en los puestos de control. Que eso vale muchísimo porque los mismos guardias te dicen, nosotros necesitamos que nos capaciten y nos digan qué pasa y qué no pasa, hacia dónde va y cómo debe ser, cuál es la metodología. Que eso ayuda muchísimo. Hasta ahora se ha quedado en esas provincias. Y además, algo muy importante, que no han sonado los principales productores que uno siempre, que son los más populares, no están contaminados, esas grandes empresas productoras de cerdo, y se ha mantenido más o menos así. Si siguen trabajando de esa manera, vamos a aplicar la metodología, como dicen algunos países, de multiplicar por tres, por cuatro, el periodo de incubación, que es de cuatro a diecinueve días. Entonces, que en sesenta o ochenta días tú puedas decir, mira, tenemos controlado, tenemos controlado la feria porcina africana, vamos a trabajar. Porque en Europa todo el mundo tiene eso, y está como si no hubiese pasado nada, pero con una medida de control férrea, y no férrea, cumpliendo a cabalidad, punto por punto, los protocolos y las normativas que exige esa enfermedad para tú tenerla bajo control. Y eso cuenta bastante. Adelante. Es que yo recuerdo el primer operativo, que Fiebre Porcina Africana, yo veía, paraban un vehículo, revisaban, pero yo digo, ¿cuál es el método, la forma de contagio de la enfermedad que revisan hasta, porque nadie anda con un cuerpo adentro de un carro, pero que yo sepa. Pero, ¿cómo es que es tan fácil de transmitir en la enfermedad o cuáles son las vías de transmisión que se necesita incluso revisar hasta cualquier tipo de vehículo y quizás cualquier tipo de producto que pudiera transportar? Sí, mira, hay muchísimas formas de contacto, por ejemplo, una mosca que está en un sitio y pasa a otra granja que no está contaminada. Pero también los embutidos. Yo, acuérdese que... Los embutidos. En el 2018, en el aeropuerto de Seúl, tomaron un pasajero que tenía un jamón. El jamón lo analizaron y tenía Fiebre Porcina Africana, que según dicen, así fue que se transmitió un vuelo de España aquí en el 78. Y por eso es, por ejemplo, los haitianos que traen carne cruda, de la que le donan, tú tienes que tener un control férreo en las fronteras, pero también en los puertos y aeropuertos. Tienen que tener control porque es una contaminación generalizada que tú la puedes controlar aplicando el protocolo. Los embutidoras tienen un protocolo para eso. Cuando en un aeropuerto impiden a una persona transportar alimentos, sobre todo derivados de carnes, eso tiene que ver con el protocolo. Eso es válido porque... ¿Qué se quiere parar con eso? Se quiere parar la transmisión de, no solamente Fiebre Porcina, de muchas enfermedades que existen en unos países, que todavía en la carne procesada, como le dicen, que son los embutidos, tú lo puedes obtener. Pero aquí también, no he ido a los aeropuertos, pero debe haber una publicidad bien concientizada en los puertos, aeropuertos, en las fronteras. Ahora mismo, con ese problema del terremoto de Haití, tú tienes que tener mucho cuidado porque mucha gente, según nos ve la noticia, cruzan para acá por asuntos de pánico y ahí es que, como decimos, es que hay que regularizar y poner, aplicar el protocolo de manera férrea en esa parte porque lo que se quiere es que el cordón que se hace epidemiológico sea lo más fuerte, que no pase de una zona a otra. Todavía en el este, en la parte de esta, aunque sea que San Pedro está... ¿Un cordón sanitario o epidemiológico? Un cordón sanitario con una vigilancia epidemiológica, pero una vigilancia permanente. Por eso que decimos que no hay que nombrar más médicos veterinarios, muchos veterinarios, hablamos de las universidades, de los estudiantes, que tú puedas darle una dieta y ponerlo a... en esa parte porque tiene un nivel de conciencia mucho mayor que cualquier otra persona, sea militar o no. Y eso es rávido y cuenta muchísimo. Igual que los laboratorios. Hay un estimado, una predicción, un... precedentes. En esta época, ya, con las cosas han cambiado tanto con relación a... a los otros tiempos donde hemos tenido fiebre porcina. Inclusive creo que en el 97 hubo una fiebre porcina pero simple, la clásica. Fiebre porcina es... Esa tiene vacuna. Pues en cólera porcina. Ajá. Entonces, esa... esa... hay precedentes ahora recientes en algún país de... el tiempo que dura de erradicar esa fiebre porcina en un país. Sí, el tiempo que dura para... bueno, si la erradicación tú tienes que... eso depende de la metodología que utilices y los recursos que tengan. En dos o tres meses tú puedes erradicar y después repoblar que te toma tal vez de seis meses, un año, hasta dos, dependiendo el país, los recursos y la metodología que utilices. Ahora, tú estás en una medida de control, tú dices, bueno, si es una medida de control cumpliendo con el protocolo real, tú dices, bueno, vamos a multiplicar el periodo de incubación que de cuatro a diecinueve días y lo vamos a multiplicar por tres o por cuatro, es decir, que en 60 o 80 días, tú dices, bueno, tengo el control. Hay, pero en Italia desde los años 50 se han mantenido en una isla, no sé si en la isla Sedeña, se han mantenido y han convivido con eso. Ahora mismo, por ejemplo, ¿conviven con la fiebre? Sí, sí, claro que sí, en esa isla de Italia, sí, en Alemania que salió hace como seis o siete meses, en Jabalí, que es el principal vector. A los cinco meses fue que apareció, hicieron un cordón sanitario, una vigilancia epidemiológica tan férrea que a los cinco o seis meses apareció en una granja. Entonces, tú elimina todo en esa granja en un radio de uno o dos kilómetros dependiendo y tú puedes controlar. Ahora, Estados Unidos cuando hay ese tipo de eventos que no lo tiene por la influencia aviar, sí, lo que hace es que multiplica el radio de acción. Si son uno, dos o cinco kilómetros, lo multiplica por dos y elimina todo el mundo y es mucho más rápido. Todo depende de la metodología que vayan a utilizar y los recursos que tengan. Hay algo muy importante que dijo el director de Sanidad Animal en un programa del fin de semana, que cuando fueron a donde el presidente y eso debió anunciarse y eso es algo muy importante e interesante, el presidente le dijo tenemos dinero, no importa lo que se lleve, lo que yo quiero que resolvamos eso. Si eso es verdad, eso es importante, entonces yo pienso que es una noticia de agrado y de alivio de que realmente se van a tomar, se están tomando las medidas que deben tomarse cumpliendo con los protocolos y que el laboratorio, que mucha gente se puso a la orden, yo tengo un laboratorio, yo no estoy de acuerdo que no se use un laboratorio a menos que sea el veterinario central porque aunque tú tenga un laboratorio privado que tú lo vas a utilizar, tú tienes que validarte con el veterinario central. Entonces, eso es un procedimiento, entonces vamos a evitar nuestro procedimiento y vamos a instalar todo lo que haya que instalar en el laboratorio veterinario central que es el que está validado y está acreditado. Vamos a pedirle a los amigos que siguen este programa en todo el país, sobre todo en la zona sur del país, que parece que las aguas son mayores y las brisas son mayores, que nos pueden enviar, que tienen todos nuestros contactos al 809-223-5268, a los que no lo tienen, 809-223-5268, las imágenes de la gente que nos pregunta, que quieren enviar imágenes de su comunidad y que están haciendo desde sus teléfonos móviles. Si son, si viven en apartamentos, si tienen, si salieron a la calle, si viven en casa que pueden tener un área donde puedan grabar pequeñitos videítos cortos de 15, 20, 30 segundos y quieren enviarlo como algunos nos están haciendo llegar, que los envíen para nosotros y que nos ponen la zona de donde es el videíto que nosotros lo estaremos pasando para informar a toda la población de cuál es la situación de estas calles, ahora que todos somos reporteros, ¿verdad, Carlos? ¿O qué ahora sí? No, no, cada quien tiene su realidad en la vida de su manera. publicó un trabajo que dice ¿Por qué en Haití ocurren tantos terremotos? Esa nota fue publicada originalmente en enero del 2010 por el mismo periódico y está actualizada a raíz del terremoto de antes de ayer, del día 14. En la mañana del sábado pasado, un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur de Haití y ha dejado hasta este momento cerca de 300 muertos, no, 1.300 muertos y más de 5.000 heridos. La tragedia natural llevó inevitablemente a pensar en otro momento similar al 12 de enero del 2010, cuando un terremoto de una magnitud parecida de 7.0 en Richard arrasó con Puerto Príncipe y causó la muerte a más de 200.000 personas. Algo que ya había ocurrido en 1887, en 1842, en 1770 y en 1751. Pero, ¿por qué en Haití ocurren tantos terremotos? Una de las respuestas podría hallarse en la tarde del 12 de enero del 2010, cuando los expertos supieron de inmediato que el temblor en la isla que repetían las noticias sería uno de los peores desastres naturales más recientes. Además de haber ocurrido en uno de los países más pobres de Occidente y uno de los peores preparados para enfrentar ese tipo de eventos, el terremoto sacudió una zona donde se ubica una compleja red de placas tectónicas y fallas geológicas. Haití está situado en medio de un vasto sistema de fallas geológicas que resultan del movimiento de la placa del Caribe y de la enarma placa de Norteamérica. Igual que en otra zona donde colindan placas tectónicas en los límites de la placa del Caribe donde hay una actividad sísmica importante debido a estas fallas. Y fue el deslizamiento súbito de una de estas fallas, la de Enriquillo, la que condujo al desastre. Se calcula que el epicentro del terremoto que midió 7 en Richel fue a 15 kilómetros de Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010 y el hipocentro, el punto debajo de la superficie donde comenzó la ruptura fue a 8 kilómetros de profundidad. El que se registró este sábado fue una magnitud de 7.2 a 10 kilómetros de profundidad pero tuvo un epicentro en el sur de la isla. Esta proximidad a la superficie, afirman los expertos, aseguró que las fuerzas de choque de la tierra fueran más intensas y destructivas. El terremoto del 2010 dejó más de 200.000 muertos sin amortiguamiento. Las construcciones en zonas sísmicas en países industrializados se erigen sobre sistemas de amortiguación que permiten capear los temblores no sólo al dejar que los edificios se sacudan hacia adelante y atrás sino también haciendo que giren junto con el movimiento de la tierra. Pero las sencillas estructuras de concreto de ciudades haitianes se desmoronaron cuando se las ha sometido a este tipo de presión. La cercanía de la superficie es uno de los factores más graves que contribuyen a la severidad de un sacudón de tierra causado por un terremoto de cualquier magnitud. Dijo a la BBC el doctor Rodney científico planetario de la Universidad de Reino Unido. Además el sacudimiento tiende a ser más grande si está más cerca de la fuente. En ese caso el terremoto de 2010 el epicentro fue sólo a 15 kilómetros del centro de la capital y por eso quedó tan destruida. Por eso es que hay tantos terremotos en Haití. Nos reportan desde Aulio Cuevas de Cabral Barahona que parece que tienen algunos medios de comunicación haitiana que acaban de actualizar la cifra el periodista haitiano Alexander Galvez a 2.133 mínimos de muertos. 2.133 muertos hasta ahora según el periodista haitiano Alexander Galvez uno medio de comunicación que reporta Aulio Cuevas de Cabral Barahona. 2.133 mínimo que han podido identificar según este periodista. Bien no debemos olvidar que hoy es 16 de agosto y mi querido amigo Freddy González me envía un trabajo con motivo de la fecha de hoy que nos estamos olvidando a 158 años de la restauración con el gripo de Capotillo se inició la guerra restauradora el 16 de agosto de 1863 cuando un grupo de patriotas liderado por Santiago Rodríguez incursionó por Dajabón enarbolando nuevamente el pabellón tricolor arriada el 18 de marzo de 1861 por la traición de Pedro Santana. Junto al coronel Santiago Rodríguez entraron por Capotillo Benito Monción José Cabrera y Eugenio Beliar Segundo Rivas Alejandro Bueno Pablo Reyes Juan Mata Monción El español José José Ángulo que fue el Corneta San Mésquita Tomás de Aquilino hermano mayor del entonces general de la reserva del ejército español Gaspar Polanco a quien motivó a sumarse a la revuelta restauradora El historiador Adriano Miguel Tejada al referirse a la guerra restauradora señaló un pueblo mal armado un ejército mal alimentado y precariamente habituallado insuficiente en número pero inmenso en el valor y en la táctica supo enfrentar todos los obstáculos para preservar no sólo su independencia sino también su modo de vida de costumbre sus tradiciones y la tolerancia característica de toda sociedad digna pese a las precariedades y a las desigualdades de las tropas y virtuales vituallas del pueblo dominicano pudo vencer la soldadesca española y sus secuaces criollos y sus secuaces criollos devolviendo al país la independencia cercenada y la soberanía mancillada los principales héroes de guerra restauradora fueron Santiago Rodríguez Benito Monción Gregorio Luperón José Cabrera Juan Antonio Polanco José Antonio Salcedo Pepillo Gaspar Polanco Pedro Antonio Pimentel José María Cabral Ulises Francisco Espallat Benigno Filomeno de Rojas Federico de Jesús García Lucas Evangelista de Pella Máximo Grullón Pedro Francisco Bonó Pablo Pujols Belisario Curiel Ricardo Curiel Alfredo Dejergén Sebastián Valverde a 158 años de iniciada nuestra guerra restauradora los héroes y martes de nuestra lucha patriótica por devolver al país su soberanía y su independencia siguen desde sus tumbas reclamando el castigo de la historia contra los traidores Santana no pudo estar junto a sus víctimas en el Panteón Nacional 158 años de la restauración de la república vamos a una pausa de la autop tbsp sûara fin de la retirada de la collapse